Las anacondas son un género de serpientes pertenecientes a la familia de las boas. Está integrado por cuatro especies vivientes, que difieren entre sí en tamaño y color. La anaconda verde es una de las serpientes más grandes del mundo, superada solamente por la pitona reticulada, la cual es más larga. Las hembras son significativamente mayores que los machos, alcanzando estos un promedio de 5 a 8 metros de largo y un peso de 35 a 85 kilogramos, mientras que los machos alcanzan una longitud de 4 a 5 metros de largo y un peso máximo de 25 a 35 kilos. La vista de la anaconda no es su mejor sentido, es muy limitado y solo puede ver en blanco y negro. Lo que no pueden captar por la vista lo captan por otros sentidos. Su lengua bífida le permite captar una serie de señales químicas en el aire que quedan incluso después de un tiempo. También posee facetas labiales. Se trata de órganos especializados para captar los cambios de temperatura en el ambiente, lo que les permite identificar la presencia de animales de sangre caliente para cazarlos. Es incluso capaz de captar pequeñas vibraciones, por lo que es muy eficiente para alimentarse. Las anacondas son nativas de las selvas tropicales, pantanos y humedales de América del Sur. Se siente a gusto tanto en los árboles como en el agua. Prefiere los estanques de aguas quietas a las corrientes rápidas. Pasa la mayor parte del tiempo recostada en los árboles, pero para cazar suele bajar al agua y se sumerge, acechando su presa. La posición superior de las narinas le permite sumergir casi todo el cuerpo, y su poderosa musculatura le hace una rápida nadadora y buena trepadora. Sin embargo, en tierra es un poco lenta, por lo que preferirá siempre mantenerse cerca del agua. Perteneciente a la familia de las boas, la anaconda es una serpiente constrictora, lo que quiere decir que no es venenosa, y caza a sus presas utilizando su fuerte cuerpo. Caza por lo general animales que se acercan a beber, sujetándolos con sus mandíbulas y aferrándose a ellos para enroscarse alrededor de su cuerpo y asfixiarlos. El ataque es extremadamente rápido. En algo más de tres segundos le han sometido a su presa. Si encuentra la oportunidad de cazar en tierra, normalmente se descuelga desde una rama para sorprender a su presa. Se enroscan a su presa formando anillos con su cuerpo, pero por lo general no es la fuerza de la constricción lo que mata a la presa, sino que le impide respirar, presionando el tórax para imposibilitar la inhalación, y lo logran por la inmensa fuerza de su cuerpo. Entre su dieta están los capibaras, tortugas, aves, ciervos pequeños o hasta medianos, e incluso tienen la capacidad de vencer caimanes. También puede ser una especie coronera y caníbal. Sin duda son unos reptiles extraordinariamente fuertes que podrían matar a un ser humano fácilmente, pero esto no significa que anden en busca de personas para comer. No mastican, sino que engúen a su presa lentamente, lo que puede llevarles un par de horas, sobre todo si se trata de víctimas grandes como caimanes o ciervos. Cuando terminan de ingerir todo el cuerpo, están vulnerables a otros depredadores, pues permanecen sin moverse hasta completar su digestión, que puede durar varios días. Incluso si la presa es muy grande, puede llegar a dos semanas. Por su tamaño y agresividad, la anaconda se ubica en la punta de la pirámide alimenticia. Cuando llegan a los adultos, puede ser presa de los jaguares, aunque esto ocurre de manera fortuita. La principal amenaza que afecta la conservación de este animal en su medio natural es la destrucción de su hábitat natural. Además, es usualmente cazada y asesinada por miedo. Una hembra de la anaconda se reproduce con varios machos. Se puede encontrar una hembra hasta con 13 machos, formando aglomeraciones o una especie de bola de serpientes. Las anacondas son animales o vivíparos. Es decir, que se reproducen por medio de huevos que permanecen en su interior hasta que completan su desarrollo y luego son expulsados al momento de la eclosión. Tienen un periodo de gestación de 6 a 7 meses, pudiendo dar a luz entre 30 y 50 crías de casi un metro de longitud. Cuando nacen, las crías se deben valer por sí mismas, por lo que al nacer ya son capaces de cazar, alimentarse e incluso nadar por sí solas. La esperanza de vida de la anaconda es de unos 15 años, pero algunos ejemplares han llegado a vivir hasta los 50. Deja tu comentario, dale a me gusta, suscríbete a este canal. ¡Suscríbete al canal!